Amigos televisibles de la revista Cosmovieinternacional.com Con la cara, cámara viajera de Cristina Estoy aquí en mi hogar Estoy haciendo cuatro oramen En cada oramen va a ir Tres extractores Tanto de adentro hacia afuera Como también un ventanal pequeño Para la libre circulación del aire Desde el cuarto al garaje y viceversa Para lo cual tengo que tener normas de seguridad En este caso debería yo tener un casco Pero bueno, tengo una gorra Tengo un combo de dos libras Tengo una punta Que es la que abre camino Para romper concreto Luego para darle forma Al oramen Uso un cincel Que es de Pregalmente Es cuadrada Para darle la forma Y también tengo un cincel más delgado Más largo también Que sepa darle la forma Normas de seguridad Tener Gafas protectoras Debería tener una mascarilla también Botas Con punta de acero Está bien anclada la escalera Más que todo en estos calores del ecuador Estamos a 34 grados centígrados Y dicen que va a subir a 38 Una buena limonada Como la que preparó Cristina Si observan ustedes Da ganas de justamente Tomarse esa limonadita Que está ahí Bueno amigos televisibles Con esa limonada Que están cordialmente invitados Desde De mi hogar Se despide Carlos José Jara Pinedaí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!